Con tamboras, pitos y aplausos, llegó la caravana de Pagando Ando con Aguas Capital Cúcuta Voy Ganando al Barrio Motilones, para hacer entrega de la primera bicicleta sorteada el 7 de marzo entre los usuarios del mes de enero y febrero, que estaban al día con el pago de la factura de acueducto y alcantarillado. La afortunada ganadora fue la señora Luisa Albertina Arias Bautista, quien se mostró muy sorprendida y feliz por su premio. Gracias por haberme ganado la bicicleta de Aguas Capital, que muchas gracias. Con esta iniciativa, la empresa busca motivar a sus usuarios a continuar con su pago responsable por el servicio recibido. Al mismo tiempo, impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Aún quedan tres bicicletas más para ser sorteadas. En los meses de abril, mayo y junio. La próxima puede ser tuya. Aguas Capital Cúcuta, 11 años trabajando por la ciudad ideal.